...de Chimalhuacán, la gente de sonido, escenares Tony, la presencia de Viral Amigos Lucio Zárate, y la Sagradísima, Rumba Caliente, todos han visto ya para iniciar. Bueno pues amigos míos, vamos a comenzar labores musicales en este día suave, nos estamos muy contentos de poder saludar a mi compadre Gallo, directamente desde la colonia Aragón que ya nos acompaña. Vamos a ver mi compadre Chiles, chistito para Chiles, 1, 2, 3, así es como reciben a Chiles aquí en el Barrio Olímpico, para mi amiga la niña de las trencitas que nos viene acompañando, tres especiales, llegó el pirata de la salsa de sescoco, organización solidaria del Hueso Corrado, proyecciones Jovita, para Miran Amigo, la Donis, la cumbia de la blanca Lisbella y para mi amor, Erika Rivera, Giovanni Santiago, mi compadre Caballero de la salsa, hoy presente con la proyección estrella del Valle de Chalco, a Mesaijado Los Friscos, a la gente de Soy Odragón, a la gente de todo el Escuadrón de la Muerte presente para Irene, Dianita, Jorge, Mauricio, David, el Winnie, el Noé y el Coquitilán. Vamos a comenzar labores jóvenes, estamos muy contentos de poder saludarse el bonito público, que hoy nos hace el honor de acompañarnos, vamos a comenzar con música, como en el medio de un tema sabroso, de la música bonita, para que la gente que hoy nos acompañe, empiece a bailar bonito, aquí inicial proyección estrella, baila lo bonito. Vamos a iniciar lo bonito. Vamos a iniciar lo bonito, vamos a bailar sabroso, un tema para el comandante, que nos acompaña siempre adicto de esperar a proyección estrella, a Mesaijado de Iztlahuaca, Chico Logos, el Iván Hidalgo. Bonita, oye bonita, para la sexy y la secretaria, Zuri y Karen de Vallejo, para Melanie de Aragón, que por ciento rumba caliente. Este es lo que le gusta a Jovita, pirata de la salsa, Omar Quinto, Gordo Javi, desde Atenco, Bajal del Chipetepec. Bonita que se ve, Nico, todo el estampérico deseando rumba, exterior rumba 97. Antimina que yo veo a aquella morena en la lejanía, noche de luz y color, muerte de la primavera. Ya llegó mi gran amiga Berenice. ¡Para la chica celeste, chica 33! Primera, no sé por qué presiento yo que esa nena no me quiere a mí, pero mi alma no se contenta porque la perdí. ¡Esto es lo que le gusta a Discos Veggie! Caliente iré, te buscaré, te seguiré, y allí averiguaré por qué razón. ¡Esto es lo que le gusta a Maicado Yunga! Tan bonita que se ve, tan bonita que la miras, para mi compadre, la Acapulco y su poseñita. Veo a aquella morena, ya llegó la pescada, organización Frisco, niñas Pachememe, fuerte de San Lorenzo Malacota. Se ha alejado de vivir, para la banda chingona de los Vipers, la forma esprime, zaparcos victorias, no sé por qué. Vicky, Pablito, pescada y Yejotis, para Mache, Canguabo y Cucuichis, pero mi. Yulis, y el verdura y el mosca y el ahorro, y compadre Beto, y a sol. Sonido, sensación, galeño, DJ, carrito, mix, desde Ciudadesa, y allí averiguaré por qué razón. Te fuiste ayer, proyección estrella. Ya llegaron mis aijados con la voz de huevos. Por el camino que te fuiste, por si se va a mi dolor, por si se va a mi dolor, por si se va a mi dolor. Buscando la voz, por si se va a mi dolor, por si se va a mi dolor, por si se va a mi dolor. Ahora, el que vista el sabor, ahora, suena, suena, suena. Que bonito piano, la pescada mix, organización Frisco, niñas Peche M, San Loretto Malacota. Amun Solito de Pialo, que bonito. Paribas Chico Logos, Canalitos 21, la banda del Ritos Mix, Ixtahuaca, sonido Cascarita, todos los Vipers, Lusivo Amigos, Angelitos Forever, Producciones Henry, discos y publicidades El Papi, Entre Toques y Más Toques. A huevos, somos los guaponientes, en voz de mi tocayo César, ese es mi sameli, gato y acopico, Guajimalpa. Ahora, que bonito, ese es el pollo de cadenas, Colón de las Palmas. Cuando nadie se va, buscando la ilusión, no sé por qué te siento yo. Ya llegaron mis aijados del barrio de la Carrillo. El pianista del sabor. Es Alie Dulce y Reggio. Vaya primero. Viveros. Ricardo y la banda de Coctepec. Venga, suena. Ahora. Música. Que bonito piano. Mis aijados de los chipiturgos. La banda calirrumbera de Teca. Ya llegó el Jorge Choraya Chapulín. De Anita Charly. Y la chica de los ojos bonitos. Música. Mirá al amigo, el hijo de Kiko. Sí. Ya llegó el hijo de Kiko. Y alguien le va. Busca. Todos los chapulines de la Carrasco, mi compadre el tiburón. Hasta el cielo. Hoy y siempre proyección estrella. Ya me olvido. Allá nos vemos el domingo con Lucho Zarate. Santo Domingo Coyacán. Vaya primero. Hola. Suena. Échale bonito. Este es el proyección estrella de Neza. Ahora. Último piano. Último piano. Último piano para el Chile. El piano. Ya llegó Mayhada Iván y Lalo. Chicos locos. Hoy y siempre. La auténtica y original proyección estrella. Este es lo que le gusta a Mayhada Jessy Hernández. Mi compadre Chester. Sonido de la Rola. Para el sonido a Casablanca. Ese Mario García y José Hito y el Kikito. Hoy y siempre. Y siempre. Y siempre. Y siempre. No sé por qué. No sé por qué presiento yo. Dedícaselo para Chivo Solito. Y un nuevo Izzoni. Sonido Dragón de Chitonesa. Buscando. Dedícaselo para la gente de Tepito. Discos Bechi. Discos Juanito. Al Piche Caleño. Colón en la Romita. La Organización de los Viquingos. Para Homero, el huevón Por supuesto, Charlie Hasta Ciudadesa Hoy y siempre En el auténtico y original Proyección estrella Último piano Esto es lo que le gusta a mis aicadas Las chicas 33 Para Mere Y Patti O Gachito para la maicada de Yesenia Hasta la gente va Buscando la ilusión Va el panqué Y la banda del reclusorio Esta nera ya me olvidó Hasta la gente va Buscando la ilusión Dedí que hacerlo con cariño Para el chorrillo y el bolas Es calicha La gente de Texcoco Por vez primera Bajada el garocho Y Pérez Que bonito tema de la música suave Para comenzar Nos operamos bonito En este día especial